Por día el saludo a todos los ganaderos que participan de nuestra subasta, le damos la bienvenida a la subasta del día de hoy, 22 de enero del 2021. Iniciamos nuestra subasta con el lote número 68, el cual es una vaca ahorra de 410 kilos. 410 kilos es el peso, llegó de Puerto Boyacá y la base son 3 mil pesos, una base muy cómoda, fue pesada a las 5 y 56 de la mañana, es un lote madrugador señores, de los lotes que madrugan, 5 y 56 de la mañana la hora de pesaje estaba aquí, es el lote número 68.